Un saludo muy especial a todos los seguidores, casi toda media Colombia, o la Colombia completa que ya lo está siguiendo usted, pariente. Primero felicitarlo porque nos presta sus cámaras para poder decir lo que hemos podido hacer. Hemos luchado primero en el tema de los campesinos, de que queden como sujetos de derecho. Ya por primera vez van a quedar en la Constitución. Es un logro grande para nosotros todos los campesinos, especialmente a los del Cauca, que en este momento más que nadie lo necesitamos. Hemos trabajado también por la ley 1448, en el cual hay que refrendar esa ley para poder seguir trabajando, porque cuando nosotros entramos hace dos años eran 9.500.000 víctimas, y hoy sube el número de víctimas y desplazados. Y en el tema de la reforma agraria y en el tema de la ubicación de tierras, le hemos trabajado duro también. Es uno de los primeros puntos del acuerdo de paz. Recuerde que nosotros somos de las curules de paz, nos debemos a ese acuerdo. En el punto dos, el primer punto era la reforma rural integral, sostenible, que es el tema agrario y sanear el territorio. Y el segundo punto, la participación política, en la cual nos permitió estar aquí en el Congreso, donde se fabrican las leyes, pariente. Y ahí hemos venido luchando en varios debates, en varios puntos de vista, como ustedes nos han podido ver. Bueno, pariente, nosotros estamos muy contentos con el tema de la reforma laboral, pensando en aquellos ancianos, en nuestros padres, en nuestros huelos, de que hoy le puede llegar algo de ayuda para mitigar esas brechas como tal. Y sí, no podemos desconocerse, escucha las arencas de los profesores que están allí en la plaza. Pues, hermano, habíamos querido apostarle a un proyecto, no sé qué pasó, hubo una confusión allí. Y la verdad, les soy sincero, a la fecha de hoy, creo que ya no pasó. Bueno, pariente, primero me honra de que ha sido un valiente usted entrar con sus cámaras aquí a la plenaria, donde le dije ahora a Ratico que se fabricaban las leyes aquí en el Congreso. La ley es para todo el país. Hoy vamos a defender la Comisión Legal de Paz, está entre los primeros puntos. Estamos primero en conciliación, después de seguir los proyectos de ley. Y como usted puede ver, no es fácil poderlo pelear y defenderlo. Pero hoy vamos a defender que quede como Comisión Legal de Paz y no como ordinaria. Pariente, hay que luchar, para adelante, para allá. Y ruego sus oraciones, no ha sido fácil.